Cuando estoy junto a ti Te meces en mi pensamiento como una hoja en el viento Y en silencio, añoro cada encuentro Porque tú eres sin lugar a dudas Todo lo que yo quiero Cuando estoy junto a ti Tus caprichos son razones Y toda mi voluntad va en un cielo de amores Cuando estoy junto a ti No sé cómo explicarte Que eres el sueño del cual no quiero despertarme Y en silencio, añoro cada encuentro Porque tú eres sin lugar a dudas Todo lo que yo quiero Déjame decirte ahora lo que estoy sintiendo En este feliz encuentro Es que no sabes mi amor como te estoy queriendo Quisiera darte un beso Déjame decirte ahora lo que estoy sintiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!